Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Segovia. Cada primavera, durante más de 30 años, Titirimundi nos acerca a las culturas del mundo. Aquí tenemos el programa de Titirimundi, el programa del 2019. El programa nos informa de las distintas compañías y actuaciones. Una diversidad impresionante. Un manejo de los festivales de títeres más importantes del mundo, amigos. Un rico adulto e infantil puede disfrutar de este arte teatral en el que las creaciones tradicionales se mezclan con las manifestaciones más vanguardistas. Las títeres se llenan de cilinderos y espectáculos. La ciudad se engalana para ello. ¡Gracias! 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 Son artilucios de lo más variopinto ¿O 20 minutos? Son artilucios de lo más variado 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 Son artilucios de lo más variado